y precisamente a esta hora de la mañana tenemos que hablar con dos personas que vienen a contarnos su experiencia y es Jaime Sánchez y Elizabeth Peña que sin duda algunos son clientes ya y ya tienen su pedacito de casa en este lugar tan especial donde ustedes también van a poder hacer parte y mañana simplemente como millones de pesos van desde ya a poder apartar ese lote. Elizabeth, buenos días y bienvenida. Sí, muy buenos días. Bueno, nosotros contentos, vamos a dejar que, imagínate, son clientes por primera vez acá en el canestro también, vamos a dejaros que nos cuenten su experiencia, cómo se enteraron del proyecto y hace cuánto están ustedes ahí como ya creyendo en lo que será Vientos de Llanadas. Bueno, yo me enteré del proyecto porque lo promocionaron en la empresa donde trabajo, la ilusión es de tener el terreno propio y lo pude lograr, este terreno acá en el proyecto Vientos de Llanadas, es nuestra ilusión con nuestra hija. Ay, qué rico, qué rico, qué rico que puedan precisamente contarnos su experiencia de este lugar que ya tienen ahí, ahí, ese pedacito de sueño que inicia. Ay, cómo fue tu experiencia, cuándo compró el lote, cuándo se enteró, cómo se enteró precisamente de este proyecto. No, pues el año pasado por diciembre precisamente pasé por ahí por el lote o por la proyecto Vientos de Llanadas e iba con mi esposa en la moto, entonces yo le dije a ella, ¿por qué no entramos a averiguar? Porque queríamos invertir, teníamos la ilusión de invertir y entonces al entrar nos mostraron todo lo que el proyecto ha avanzado, las vías de acceso, el agua, la luz, el gas, todo esto y vimos que era viable para invertir, entonces por eso ya somos parte de ese proyecto. Bueno, ¿y qué tal fue la asesoría? ¿Qué fue lo que les mencionaron a ustedes para conquistarlos y decirles, compren en este proyecto? En este proyecto lo más atractivo es porque estamos en una zona campestre, estamos cerca al casco urbano, tiene múltiples parqueaderos, tiene sendero ecológico, se siente armonía y tranquilidad, el clima, el clima es espectacular. Sí, claro. Y a ti, Jaime, ¿qué fue lo que más te atrajo? Pues la verdad, el sitio donde está ubicado el proyecto nos atrajo esa parte, mi esposa pues quería tener algo aquí en lo que ella acerca a la zona urbana de Bucaramanga, Girón, entonces todo eso nos atrajo para poder invertir allí. ¿Actualmente tienen casa propia o este es el sueño que apenas empieza a tener el terrenito propio? Bueno, ese es nuestro sueño, yo tengo una hija de 12 años y es el sueño que ella inclusive en sus herramientas en internet dibuja cada espacio de nuestra casa. ¡Muy bien, lindo! Ella ya la, ese es nuestro sueño, ella ya la imagina y esa es, a tres años ya estoy construyendo mi casa. ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, pues la verdad que con mi esposa, con mi hijo, yo tengo un hijo también, entonces siempre como en esa parte, en ese proyecto de familia hemos querido tener un lugar ya adecuado para nosotros, ¿sí? Y precisamente por eso nos ilusionó el proyecto de vientos de llanadas para poder nosotros tener ahí nuestra casa donde prácticamente ya al futuro vamos a estar ahí como familia. Eso ya está listo, ya está más cerca. Y bueno, contémosle a los televidentes también la forma de separarlo, porque muchos dirán, no, es que me toca con gran cantidad de dinero o me toca pagar más del 50% de entrada y resulta que no, que es de fácil acceso y que con tan solo, digamos, un millón de pesos uno ya separa su terreno. Sí, yo lo separé con un millón de pesos hace dos años, un 24 de diciembre, cerré la preventa de la que me ofrecía la constructora y me dan los intereses de financiación, son muy bajos realmente, con los que yo había pues indagado en el mercado. Ah, buenísimo, porque yo creo que esa es otra de los amarres, ¿no? El que no es solo dar el millón, sino el saber cómo lo puede, cómo puedes pagar el resto y además que una de las ventajas es que se puede financiar directamente con la constructora. Y se facilita, porque dan la facilidad de poder separar las cuotas que se manejan, son fáciles también, accesibles a la persona que quiera tener allí su propiedad en este proyecto. Son más de mil terrenos los que se están vendiendo, ya hay un gran porcentaje vendido, así que esperamos que usted no se quede sin la oportunidad de comprar su tierra, porque muy bien dice uno de sus propietarios, el único estorbo que ocasiona la tierra es en el ojo, de resto es buenísimo tenerla, comprarla y qué mejor que garantizar su futuro. Así que lo invitamos este sábado, es decir, mañana, a que nos acompañe a nuestra transmisión en vivo que será originada desde el proyecto que queda sobre el kilómetro 1 vía Zapatoca, estos son cinco minutos del casco urbano de Girón. Y conozca desde ya, usted mismo sea el que averigüe, lo recorra y lo vuele, porque va a tener la oportunidad de que si usted lo separa, sobrevolar este terreno en helicóptero. Pero bueno, Elizabeth y Jaime, que sean ustedes los que hagan la invitación y les cuenten a nuestros televidentes por qué deben comprar en vientos de llanadas. ¿Por qué comprar en vientos de llanadas? Sí, es una construcción de llanadas, porque nos garantizan, es 100% confiable y es una constructora con mucha seriedad. Aparte, pues nos lo entregan el lote con servicios públicos y por la zona campestre en la que se puede disfrutar el clima y la tranquilidad que tiene. Sí, excelente, me parece esa parte excelente, las vías de acceso que están ahorita muy buenas y todavía la proyección que se tiene. Entonces, de verdad que sería una muy buena inversión y mañana todos los que quieran ir allá y conocer y ver el proyecto es espectacular. Muy bien, pues ahí está la invitación para que ustedes mañana nos acompañen a partir de las 10 de la mañana, inicie la transmisión. Pero ustedes pueden ir desde mucho antes, estar durante todo el día porque además está este gancho que ustedes van a poder sobrevolar la zona y conocer el terreno donde va a tener la casa de sus sueños.